mire señora esto es lo que vamos a poner de repisa y para que no se nos vengan las tablitas le hacemos un resaque a la madera y un resaque acá y por atrás la fijamos y va pegada con resistol y ahí si ya le va a poder subir libros jarrones lo que quiera va a quedar bien macizo